Pero está bien así, está bien. Bien, Léal. 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 Félix y Matu, Matu, tan arriba, si Félix se queda tan arriba, vos bajá un poco. Bien, Léal. 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 Gracias. 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 Ahí, 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 ahí. Ahí. Bien, 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 ahí, ahí. Bien, bien, Juan, tranquilo. Tranquilo, bien, bien. Bien, muy bien. Félix, tranquilo. Félix, tranquilo, se va. Félix, félix. Félix, félix. Cambiá. Cambiá la va, por la va. Tóquen, toquen, la jugás. Bien, bien, bien anticipado. Vamos a puerro. Cuero, 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 cuero. ¿Por qué adentro? ¿Por qué adentro? Me fui a mover la cabeza, güey. Gracias. 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 Acá, acá, acá. Mateo, cambia la marca. Bien, tranquilo, Mateo, tranquilo. Dale. Viene el arquero de ellos, eh. ¿Qué? Rafa, hasta acá. Aca, Mateo. Betis, tino, bien probado. Bien, bien, bien. Juan y ahí, vos, eh, Juan, tranquilo. Salí, Lefran, alguien. ¿Qué pasó? Salí, Salí, Salí. Salí, Salí. Salí, Salí, Salí. 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 Salí, 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 Salí. Salí, Salí, Salí. Salí, 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 Salí. Salí, Salí, Salí. Salí, 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 Salí. Salí, 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 Salí. Salí, 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 Salí. Salí, 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 Salí. Salí, 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 Salí. Salí, 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 Salí. Gracias, juez. Gracias, juez. Gracias, juez. Gracias, juez. Gracias, juez. Gracias, juez. Vipi y Mateo están solos para salir jugando. Vipi seguro. Eso, salgamos jugando. Bien corta, bien corta. Bien corta, bien corta. Bien, Juan. Bien. Ahí, 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 ahí. Corre, corre, corre. Bien. ¿Bien? Bien. Bien, bien. Bien, bien. Gracias. Tranquilo, Maxi. A Frank. Vamos, Matu, dale, tranquilo. ¡Dale! Dale, 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 seguira, Matu. ¿Estás cansado, Matu? Dale, entra. ¿Quién entra? ¿Vos? ¿Vos salís? ¿Vos cómo estás, Maxi? ¿Estás cansado? Ponete de nueve. Rafa, baja. Rafa, llamé a Frank. ¿Estás bien, Monchi? Quedate ahí arriba, Mati, no corras. Tranquilo. Rafa, cambié a Frank. Que no hay más allá de nueve y vos vas de ahí. De abajo. Salto yo, para. Vos recuperate. Vamos a tomar agua. ¿Estás bien, Monchi? Ah, recaliente. Sí, por. ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ahhh! Escuchame. Fénix Sané, no… Entro yo. Para Imachi, ¿qué vamos a hacer? Para Imachi. Para Imachi. Para Imachi, ¿qué vamos a hacer? Para Imachi. 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 Forza Imachi. Para Imachi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos!